Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la primera sesión de la tarde de este fantástico proyecto del cual estoy encantada de participar como moderadora. Tenemos esta tarde a cuatro fantásticos invitados. Vamos a seguir el orden estricto que está en el programa. Primero vamos a hablar de la Declaración Universal de Derechos de los Seres Urbanos. En segundo lugar, el proyecto Flanés. En tercer lugar, yo le digo paseos de Jane, aunque es Jane's Walk. Y terminaremos con Vilado Maña. Vamos a hacer muy pesados con el tiempo. Los diez minutos, doce minutos los va a marcar este monitor, por lo cual os pido, por favor, que seamos muy puntuales para, por favor, tener, aunque sean unos breves minutos de debate al final. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar la primera presentación con Aurora Dalit, que es arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del colectivo ZuloArc. Su trabajo se orienta hacia la producción de prácticas de innovación urbana aplicadas a la consultoría, investigación, diseño y pedagogía. Adelante, Aurora. Muchas gracias, Ariadna. Pues, no sé si funciona la presentación. Aquí, los diez minutos, no sé a quién tengo que señalar. Si no funciona, tendré que poner el móvil. Bueno, yo quería empezar haciéndoos una pregunta. Y es, ¿qué protegeríais de vuestra ciudad a toda costa hasta el último momento? ¿Qué protegeríais si viviéramos el 70% de la población mundial en ciudades, o el 80% o el 90%? Si disminuyera la población mundial y conviviéramos con muchas menos especies todavía, ¿qué sería aquello que intentaríais conservar a toda costa? ¿Lo sabéis? Los bares. Pues, esta pregunta y la de qué quitarías del medio si pudieras, qué eliminarías de tu ciudad, o qué tipo de proyecto introducirías, qué sueños tienes para ella, han sido desencadenante del proyecto de la Declaración de Derechos Urbanos desde 2011. Y nos han servido de excusa para hablar con, creo que unas 600 personas, tenemos grabadas en vídeo, que hemos ido localizando por distintas ciudades. Hemos hecho esta pregunta paseando por la ciudad con esta silla, que está ahora en la nave de al lado, con un kit de observadores de derechos urbanos por Jaén, Bilbao, Madrid, Manchester, Berlín. Un montón de ciudades nos han acogido y nos han permitido intentar descubrir qué le importaba a la gente en cada una de ellas. Y empezamos a hacerlo porque en un determinado momento el proyecto es viejo, no es un proyecto fresco, es un proyecto que empezó como en 2011, desde una inquietud muy fuerte de no tener muy claro qué es lo que era importante en el espacio público, pero estar muy seguros de que esa respuesta no la íbamos a encontrar dentro de nuestro marco disciplinar. En el estudio venimos del mundo de la arquitectura, como dice Ariadna, y en ese momento había un montón de publicaciones sobre espacio público. Los arquitectos habíamos empezado a mirar por las ventanas, digamos, y a dejar un poco atrás nuestros edificios como objetos aislados y estábamos volcándonos en la ciudad, pero sin hablar con nadie sobre ella. Y para nosotros fue divertido utilizar esta imagen de referencia, que son una serie de arquitectas y arquitectos reunidos en el 28 pensando, intentando soñar cómo serían las ciudades del futuro, cómo tendría sentido diseñar las ciudades, y compararlas con la forma en la que estábamos haciendo ciudad en ese momento, que estábamos en las plazas, haciendo bricolaje, juntando sillas que se convertían en gradas, que se convertían en plazas, que se convertían en lugares. Y estábamos haciendo eso desde la colaboración, el open source, con las vecinas y aprendiendo a relacionarnos de otra manera con la ciudad. Pero de alguna manera, entendíamos que necesitábamos también encontrar acompañantes que nos ayudaran a pensarla. Estábamos pensando la ciudad con las manos, pero no encontrábamos un lugar donde volcar lo que pensábamos y compartirlo. Así que, todas estas conversaciones que íbamos recogiendo en nuestros paseos, en nuestros deambulares, preguntando a la vecina, a la persona que atiende el kiasco debajo del estudio, a un profesional que nos abre su oficina porque nos interesa mucho su práctica y nos explica cómo lo hace. Pensamos en ir volcándolas en un documento, pero que no podía volver a ser un documento cerrado, concreto y con un fin claro. Y planteamos la idea de hacer una especie de base de datos en abierto y compartir como si fueran esas conversaciones parte de nuestro cuaderno de campo, como si fuéramos jugando a ser investigadores que no somos, jugando como a ser detectives. Decir, bueno, estamos produciendo mucho material y quizás sea interesante compartirlo en bruto para que científicos de ciencias sociales, por ejemplo, o otras personas que tengan interés en seguir profundizando en esto, dispongan de todo el material en abierto. Pero claro, voy a contar como un poco, un par de cosas que creo que en la organización nos pidieron que explicáramos como las dificultades de los proyectos y este proyecto tiene una biografía larga porque no está diseñado desde el principio como un proyecto completo. Van saliéndole cosas, digamos. Nunca ha tenido financiación como tal y se ha ido construyendo a través de pequeños proyectos que iban saliendo y por otro lado, por la forma en la que se organiza mi estructura de trabajo, cada vez una persona se hacía cargo de ese proyecto concreto. Y ha sido como el sitio donde cada uno íbamos volcando nuestras preguntas y compartiéndolas, tanto entre nosotros como abriéndolas e intentando hacerlas públicas, digamos. Así que empezamos con una especie de videoblog compartiendo estas entrevistas y lo que decía de hacer referencia a las dificultades de los proyectos, en este momento si visitáis la página, por ejemplo, está desmontada porque la precariedad es así y a pesar de que vengas a un encuentro estupendo a contar el proyecto, no te da la vida para poner en marcha la página y reflotarla. Así que ahora mismo la que está accesible es la última página del último proyecto que financió una parte de la declaración, que está en alemán y en inglés. Pero bueno, pronto estará la versión española. Aquí fuimos compartiendo todas estas respuestas, todos estos conocimientos y una de las ideas más fuertes del proyecto era intentar hacer un espacio que nos permitiera hablar de ciudad en otros términos, compartiendo tanto datos como testimonios, dando el mismo valor a las experiencias personales sobre el espacio o a preocupaciones mundanas, como los excrementos de los perros, con grandes debates teóricos. Intentando clasificarlos nos dimos cuenta de que por un lado era muy difícil y por otro lado no era lo nuestro. Así que generamos otro dispositivo distinto para abrir las preguntas y en vez de intentar que nuestras cabezas y nuestra organización mental organizara esa conversación pública, abrir el problema y hacerlo público a través de la figura de los parlamentos urbanos. Y con esas formas de hacer que usábamos en las plazas empezamos a construir parlamentos que sacamos a las calles y que han ido sirviendo en distintos momentos y en distintos contextos para distintas cosas. Por ejemplo, para ser alquilado por un euro en una plataforma de alquiler y ser utilizado dentro de un espacio público pero muy inaccesible porque era un palacio por las asociaciones vecinales de Lisboa. Estuvo en uso durante mucho tiempo y tuvo la verdad es que una vida muy rica con una organización a través de sesiones parlamentarias con sus protocolos, sus procedimientos, sus toma de registros, sus actas, su intento de llegar a acuerdos y de compromisos para hacer una ciudad mejor. En este momento era poniendo en contacto iniciativas ciudadanas o asociaciones vecinales que tenían una inquietud sobre algún asunto con un experto en concreto sobre ese asunto. Y se hablaba durante un tiempo para intentar llegar a acuerdos sobre cómo hacer las cosas de otra manera. Pero también en el mundo rural hemos utilizado esta metodología para tomar decisiones muy relevantes para un pueblo como convertirse en rural, seguir siendo rural o convertirse en espacio urbano, en suelo urbano, en un plan general de ordenación. A través de recuperando un poco las formas de hacer de, sobre todo, pueblos del norte de España que son los concellos públicos y utilizando nuestra metodología o dándole un nuevo uso y una nueva forma de hacer a tecnologías ancestrales y a formas de hacer seculares. Hemos paseado con nuestra pizarra, que es como una especie de traducción analógica del videoblog, un lugar donde tomar acuerdos, donde llegar a consensos, donde llegar a tomar nota de los disensos y poder visibilizar los problemas que nos encontramos cuando intentamos en la esfera pública hablar de las cosas que son de todas y de todos, pero que normalmente es muy difícil entender al que opina de forma diferente a ti. Los parlamentos urbanos para nosotros son un espacio para pensar, pero sobre todo son un espacio para hacer visibles las controversias, para abrir los problemas urbanos que no le pertenecen a los expertos, no les pertenecen a los políticos. La encarnación de los asuntos urbanos está en cada una de nosotras, en cada una de esas conversaciones y nos parece importante construir infraestructuras para ponerlos en común y en más aún, si puede ser, en el espacio público. Y cierro con estas, que son precisamente de un entorno universitario y como hay varias personas que estuvieron en este parlamento aquí, me hacía mucha ilusión traerla. Bien, muy bien, Aurora, muchas gracias, sobre todo porque empezamos los siguientes 10 minutos con Laura Alises, licenciada en Humanidades por la Universidad Carlos III y máster de Gestión y Liderazgo, entre otras muchas cosas que tuve que cortar el currículum también para que tengas más minutos, así que adelante, Laura. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir a estas horas, que son como un poco de siesta, ¿no? Espero que estéis despiertas. Tengo que dar a este... ¿Cómo lo has usado? No he tocado ese, solo los de delante, pero te lo tienen que poner, te lo tienen que preparar. Descontamos los minutos. Bueno, pues soy del colectivo Flaneadoras, tengo que dar aquí, ¿no? Espera, no, todavía no está la hora. Ahora. Ya lo tengo. Vale. Ahí estás. Pues soy del colectivo Flaneadoras y nosotras nos dedicamos a hacer paseos urbanos feministas en la Ciudad de Madrid, principalmente, y nuestro trabajo se basa en relacionar mujeres de la historia con espacios públicos de la Ciudad de Madrid. Entonces, bueno, me hacía como ilusión traer esta foto aquí, que para mí es... O sea, como que es tan familiar, es el primer paseo que hicimos hace cuatro años y que como estábamos muy nerviosas, pues llamamos a... Vamos, están aquí mis amigas. Entonces dije, como antes de hacerlo para otras personas, como que necesito sentirme arropada, ¿no? Y que estén aquí mis amigas y sentirme en familia para poder hacerlo. Os he querido traer esta foto porque en este proyecto, digamos que está muy relacionado lo que sentimos, son nuestros deseos, nuestros intereses, con cómo se va desarrollando el propio proyecto, tanto en intereses de contenidos como en formas de hacer. Y, bueno, estas... Somos Jolly y yo, mi compañera. Jolly no ha podido venir, pero he puesto muchas más porque en realidad nosotras hemos ido caminando y nos hemos ido encontrando con personas afines, colectivos, lugares, ¿no? Que han querido compartir con nosotras este proyecto de diferentes maneras y que nos ayudan, que colaboran de maneras muy diferentes, no solamente a nivel de contenido del proyecto, sino que nos ayudan a sostenernos y a ofrecernos ideas, ¿no? Para mí, bueno, esta es una foto de una de las personas que vino a nuestras rutas y me gusta el detalle de apuntar, ¿no? Hay muchas mujeres que vienen a nuestras rutas que vienen con un cuaderno para apuntar. Entonces, como lo que destacaría, lo singular del proyecto de Flanés o de los paseos es la transgresión que es para las personas que vienen a los paseos, ¿no? El conocer toda esta información que compartimos y, ¿no?, como por eso vienen con esta cosa de ir tomando notas para buscar en mi casa, para hablar con mis colegas, para poder profundizar en esta, con esta información que no está tan compartida, ¿no? Que al final es la vida de un montón de mujeres, pues que no conocemos, ¿no? Que históricamente ha pasado desapercibida. Y también creo que la singularidad del proyecto pasa porque cuando hacemos toda la labor de investigación para poder darle forma a los paseos y decir qué es lo que contamos, nos encontramos con mucha información que nos genera contradicciones, que nos genera dudas, incluso que son descubrimientos para nosotras, ¿no? Entonces, como poder poner en los paseos también eso sobre la mesa, ¿no? Que no... O sea, como poner nuestras dudas también sobre la mesa, ¿no? Sobre algunos momentos históricos que se vivieron o por qué algunas mujeres tomaron determinadas decisiones, pues eso lo convierte no en un paseo al uso, sino que los saberes se ponen en el centro y que se genera un espacio de reflexión, ¿no? De poder contar cosas de mi abuela, de mi madre me contaba, ¿no? De coger las genealogías, invocar ancestras, pues que se mueve un montón de cosas ahí en el centro y por dentro también, ¿no? A cada una. Y, bueno, la innovación de lo que para nosotras puede ser innovación en este proyecto, bueno, no sé si lo leéis muy bien, pero aquí pone la historia, no es lineal, es un entramado de relatos, silencios y contradicciones que se solapan entre sí. Yo lo que he aprendido así con los años de estudio es que, pues primero pasa una cosa, luego, o sea, como algo lineal, ¿no? Sin embargo, lo que nos estamos encontrando nosotras cuando nos acercamos a las biografías de las mujeres, a los momentos históricos que vivieron y a las decisiones que tomaron, lo que nos damos cuenta es que, pues que no encaja con la idea de linealidad, sino que hay un montón de relatos, hay contradicciones, hay silencios, y eso construye un relato colectivo y nos construye a nosotros como personas, ¿no? Cuando empezamos a conocer ciertas cosas de nuestro pasado que resulta que no es tal y como lo hemos estudiado o no es tal y como nos lo han contado, ¿no? Y, bueno, pues para nosotras otro concepto de innovación que es bastante importante, he elegido la foto de una persona que para nosotras es muy importante, que hoy está aquí, y que fue la persona que nos habló de la radicalidad de la política del deseo, ¿no? Es algo que Rosa defiende mucho y que lo considera como algo completamente transgresor a la hora de trabajar y de construir un proyecto. La radicalidad, pues habla de raíz, de origen, y la política del deseo, bueno, pues como pone en el centro la vida, ¿no? Lo primero es la vida y lo personal es político, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos enfrentarnos a construir un proyecto desde nuestros deseos, desde nuestros intereses, hacia, no sé, o sea, no hay una manera de caminar en concreto, no hay unos pasos exitosos para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Depende de lo que cada una, pues, quiera hacer o sienta que quiera hacer, ¿no? O que quiera seguir descubriendo. Y, pues, para nosotras este ha sido un, como, no sé, un punto de partida desde el que trabajar, desde el que descubrir los contenidos, acercarnos a las ideas que nos apetecían, ¿no? Pues, esta ha sido un poco la ruta que siempre hemos querido irnos recordando para seguir avanzando. Sobre las dificultades y las soluciones, bueno, ahí lo pongo, ¿no? Todo el mundo mira hacia la incertidumbre. La incertidumbre es, no sé, es como algo que está siempre, siempre presente en lo, bueno, porque está conectado todo el rato con nuestras vidas, está conectado todo el rato con si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si nos van a acoger el proyecto en alguna institución, si van a querer colaborar o no, si esta apuesta que hemos hecho va a gustar o no va a gustar, ¿no? La incertidumbre está todo el rato ahí. Y esta foto la he puesto porque, pues, que las soluciones no están en un botecito que cogemos un papel y nos dice, pues, haz esto y seguro que funciona. A nosotras, por lo menos, no nos ha servido, ¿no? Como que las soluciones hay que irlas, bueno, descubriendo a partir de las apuestas que vas haciendo y que tienen que ver con intereses y con decisiones que, pues, que sientes y que salen de ti, ¿no? La manera que tenemos hasta ahora de sustentar el proyecto ha sido, bueno, como desde la independencia y la autonomía y la colaboración con otros espacios. Hasta ahora hemos estado colaborando con el espacio entre dos, pero ahora nos apetece también cómo colaborar, buscar otras cosas fuera, ¿no? Y ver con qué otros proyectos, instituciones o espacios podemos colaborar. Pero sí, siempre desde la mayor autonomía posible porque lo que queremos es poder hacer lo que nos interesa, ¿no? Eso es lo que nos mueve y nos motiva. Y, bueno, para eso lo que hacemos es contarnos a nosotras mismas. Nosotras generamos nuestros propios relatos y vamos contando lo que vamos haciendo. Y una de las metodologías que también hemos usado, además de los paseos, es la experiencia de Moratan Femenino. Se me acaba el tiempo. Ya. Dilo, termina. Ah, vale. Es la experiencia de Moratan Femenino. Es una experiencia que hemos hecho en el municipio de Moratan de Tajuña a través de un montón de entrevistas a vecinas del pueblo. Y les preguntamos sobre su vida y sobre cómo habita en el espacio público. Cuáles son los usos que hacen, o sea, por qué calles van, qué espacios son los que usan, cuáles son sus recorridos cotidianos. Y a partir de ahí comenzaron a contar un montón de cosas de sus biografías y relacionadas con el espacio público del... Ya, ¿no? Ya, sí. Muchas gracias, Laura. Luego lo dejamos para el debate. Antonio es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Sevilla y desde el año 2014, coorganizador de Los Paseos de Jeno, la versión James Walk de Sevilla. Hola, buenas tardes. Tenía pensado un inicio de presentación, dando por hecho que todos conocéis el proyecto James Walk, pero la verdad es que no sé si es así. ¿Podéis levantar la mano y decirme quién conoce el proyecto y quién no? Parece que es conocido. Vale. Vamos, no porque nosotros lo hagamos muy bien en Sevilla, sino porque es un proyecto replicado en muchísimas ciudades, en 200 o 300 ciudades. Pero nos han puesto la siguiente. Uy, sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos cambiáis la presentación o cambiamos y sigo yo luego? Cambiamos, ¿no? Y es más sencillo. Pues lo siento, nos han puesto la presentación de Sandra. A ver qué pasa. Bueno. Bueno, pues improvisamos y seguimos con Sandra. Sí. Ah, vale. Venga, vale. Vale. Bueno, pues entonces... Vale, como ya... Como ya un poco entonces sabemos y podemos compartir todo, este proyecto de James Walk básicamente consiste en salir a pasear por la calle con un grupo de personas que inicialmente no conoce o no se conocen entre sí y que comparten un vínculo de pertenencia a una misma comunidad o a una misma zona de la ciudad y que básicamente se unen para homenajear la figura de Jane Jacobs, de esta mujer, de esta pensadora urbana que ahora mismo yo creo que está tan en boga, lleva unos últimos cinco años estando en todos sitios, ¿no? Como siendo muy citada, yo creo que poco leída, pero muy citada. Fundamentalmente, además, su único libro en castellano, de muerte y vida en las grandes ciudades americanas, pero que tiene una obra muy amplia hablando de economía de las ciudades, de la génesis de la ciudad, de lo rural y de lo urbano. Bueno, entonces, yo tenía un poco el reto en esta presentación de ver cómo pasar por aquí de puntillas, no caer en lugares comunes, no tener que volver a contar quién era Jane Jacobs o qué es James Walk, dando por hecho que más o menos lo conocíais. Y si me ponéis la presentación os lo enseño, porque aquí sí que la necesito. Entonces, me planteaba cómo abordar esta figura que en estos últimos cinco años, como decía, se ha mitificado de tal forma que se ha convertido como en un icono en el que caben muchísimas cosas, algunas que ella decía y otras que se le han ido atribuyendo. Me interesaba un poco ver qué valores, un poco, y cómo ayudaba la iniciativa James Walk a volver a tocar tierra con todos esos conceptos, con esas ideas que ella desarrolló a lo largo de su obra. Ideas que hablaban sobre la misticidad de usos, ideas que hablaban sobre la riqueza de una ciudad compleja, del valor de la calle como elemento primordial en la socialización. Pero claro, cómo separarlo de esa figura de superheroína que era Jane Jacobs y llevarlo de nuevo a tierra. Entonces, bueno, creo que voy a seguir y si contamos con la imagen estupendo y si no, pues nada. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Qué dicen que no la tienen? Yo la tengo aquí, si queréis os la paso. Obviamente. Seguimos con Sandra y luego volvemos, pero también tendrían que ponernos esta. ¿Nos podéis poner la siguiente presentación, que es la de Sandra? Sandra González, que es la responsable del proyecto Avila Domañá, es arquitecta. Perdón, sí, también que nos pongáis el tiempo. Por favor, el tiempo en cero. Hola. Bueno, no te preocupes, yo te controlo el tiempo. Son 16.53. Venga, Sandra, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y bueno, os voy a contar un poco lo que es Avila Domañá, o la ciudad del mañana, dependiendo de donde estemos. Avila Domañá nació en la Ría de Arousa hace, va a ser ahora, cuatro años, en diciembre. Y ha recorrido, pues prácticamente media Galicia. Este año hemos tenido la suerte de experimentar con San Paulo, que era el cambio radical de escala, el cambio radical de situación. Y claro, ¿por qué nace Avila Domañá? Yo soy arquitecto, yo soy arquitecto salido de la carrera en tiempos de crisis, donde la arquitectura, pues se tambaleaba, el urbanismo se tambaleaba, y la ciudad se tambaleaba. ¿Qué había pasado anteriormente? La ciudad se construyó y se construyó con unos cánones urbanos que son matemática pura, economía pura. ¿Y dónde está la gente? ¿Qué es la ciudad para vosotros? ¿Qué es la arquitectura? Bueno, puedo seguir, ahí empiezo a reflexionar. Siempre suelo empezar con esta frase de Tonucci, que la voy a resumir así un poco porque el tiempo se me va, en la cual Tonucci nos dice que la ciudad se ha vendido, la ciudad se ha prostituido. Y a lo largo de los talleres, los talleres son talleres de cinco días, en los cuales el primer día es el primer día de encuentro, trabajamos con niños, solemos trabajar con una media de 150 o 200 niños por taller, dependiendo del lugar en el que estemos. Cada taller es distinto, porque cada ciudad en la que estamos es distinta, cada ciudad tiene su identidad. Entonces las estrategias son parecidas, pero muy diferentes entre ellas. Entonces, claro, ¿cuál es la primera pregunta? Uy, me he ido para atrás. ¿Cómo es tu ciudad? Claro, y tú le preguntas a los niños cómo es su ciudad, y estos son dibujos de niños de Bertamirans. Bertamirans es una villa gallega que tiene 30.000 habitantes. Pero ante esta misma pregunta me la va a responder el mismo dibujo un niño de Madrid. Y lo que es peor, me lo ha respondido un niño de San Paulo. ¿Qué me dibujan? El paso de Cebra en el centro. ¿Qué ciudad hemos creado? Y cuando digo emor no hablo solo de los arquitectos. O la rotonda. Bien, vale, ahí os lo dejo. A continuación la pregunta es, ¿qué es lo más importante para ti de tu ciudad? Este fue mi gran susto. Lo más importante para ellos de la ciudad es el McDonald's. Esto fue en Vila García de Arosa. ¿O el game? Realmente, la hemos vendido, la hemos prostituido. Bueno, la primera estrategia que tengo con ellos, ellos me llevan a pasear, me van contando la ciudad como ellos la ven. ¿Qué espacios son importantes para ellos? ¿Qué es lo más importante? Y salimos con un marco dorado. Solemos utilizar estrategias del arte y la arquitectura. Durante una semana toda la ciudad es nuestro tablero de juego. Cualquier sitio puede ser invadido, cualquier sitio puede convertirse en nuestro lugar. Y entonces salimos con el marco. ¿Y qué son aquellas cosas que me marcan? Por supuesto el McDonald's. El Mercadona. Pero a veces me llevo sorpresas. Con nosotros trabajan habitualmente estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura que ven una nueva forma de hacer el urbanismo, que es el urbanismo de acción, el urbanismo de guerrilla, que es realmente lo que estamos haciendo. Y nos llevamos sorpresas como esta. Esto era en Rianxo y para los niños de Rianxo lo más importante era la gente. ¿Cuántas veces en la ciudad se nos ha olvidado la gente? Bien, entonces una vez que tenemos su visión empezamos a jugar. Y jugamos con la percepción. Cuando conoces mucho un lugar, pierdes interés. Aquí estábamos en Vila García de Arosa, se iban a peatonalizar dos calles y nosotros somos la avanzadilla. Entonces, entre los alumnos del Colegio San Francisco se convirtió toda la plaza y las calles que se iban a peatonalizar en un gran océano, en el cual los alumnos más pequeños nadaron, disfrutaron y cambiaron esa percepción del lugar. De repente el lugar para ellos es otra cosa. Han generado una identidad. Aquí los retos de Vila García son duros. Nos pusieron a trabajar con alumnos de 16 años. Hasta ese momento solo trabajábamos con niños hasta 12. Y claro, ¿qué haces con ellos? Pues aquí se nos ocurrió la estrategia de crear grafitis en el aire. Que nos expresasen cómo era para ellos la ciudad ideal, cómo era su ciudad futura. Bien, el espacio. Claro, ¿cómo le transmites a los niños desde los 5 a los 15 o a los que no son tan niños lo que es la ciudad? Pues nos vamos a los elementos básicos. El espacio, bueno, pues el plano. El plano del suelo. El plano del suelo puede estar compuesto de mil materiales. ¿Y cuál es el favorito de estos niños? Siempre es aprender jugando. El césped siempre era el rey. Y eso que era artificial. Vale, la escala. La ciudad. La ciudad ha sido creada para gente más o menos de mis dimensiones. Mi mano mide 21 centímetros. ¿Cuánto mide la vuestra? Más o menos igual. Mi zancada un metro. Pero la de un niño. Y la zancada de un niño. O la zancada de una persona de edad. Entonces hacemos, repito, esto es urbanismo de guerrillas. Es urbanismo de acción. Pues hacemos nuestras estrategias. Unas veces es la mano la protagonista. Otras es el cuerpo. Esa playa ha sido invadida por los concursantes. Bueno, concursantes, sí. Bueno, participantes en el taller. Otras es volver a lo que es lo mismo, la escala. ¿Cuáles son las dimensiones? No todos somos iguales. Entonces, ¿por qué creamos una ciudad para personas exactamente iguales? Y otras veces, pues consiste en que nuestra silueta quede grabada en algún lugar. Humanizar ese espacio. Bien, los elementos básicos en los que dividimos la ciudad son el punto, la línea, el plano y el elemento tridimensional. Con el punto se invaden los espacios urbanos. El punto son los globos. Los globos son esos elementos con los que ellos construyen como pueden. Pero que son fundamentales en el momento en que los globos explotan. Y de repente aparece el sonido. Todo se convierte en una fiesta. La línea. Con las líneas las hemos liado muy gordas. Esto es una calle de Villa García que habitualmente está muy transitada con De Valle Llano. Y esa semana se convirtió en nuestro tablero de juego. De arriba a abajo había hilos de colores por todos lados. Esto era ferrol. Antes de que se petonalizasen las calles somos como la avanzadilla, la vanguardia, lo que va a venir. Cambados antes de ser petonalizado. Y esto fue un mal pica este último verano. Lo mismo. Los espacios que en ese momento se convierten en algo nuestro. Nosotros generamos una identidad con ellos. Son nuestro sitio. Muy bien de tiempo, vale. O espacios que a veces son residuales. Esto era un milladoiro y era un espacio vacío, un vacío urbano. En el cual, pues, durante esa semana fue nuestro, lo llamábamos el monte, nuestro bosque de juegos. Bien, nosotros intentamos sembrar también nuestro granito de arena en las ciudades. ¿Cómo creemos que tiene que ser la ciudad del futuro? Bueno, aquí no tengo los dibujos que suelen hacer los niños el último día. Pero habitualmente suelen ser dibujos verdes, con gente jugando. No iguales que los que puse al principio. Entonces, estos son muros vegetales. Trabaja con las bombas de semillas. Ellos crean su muro en espacios residuales. Esto es el artesio. Esto es ferrol. Las cosas se van haciendo más a lo grande. Y los elementos tridimensionales. Bien. Trabajamos con la caja, el bloque. Al final todo se construye con bloques. ¿Y qué creéis que es lo primero que hacen los niños? Un espacio para protegerse, para refugiarse, para esconderse. Pero ¿qué ciudad hemos creado? Si en un espacio abierto lo primero que hacen es protegerse, refugiarse. Bueno, me dejan una ventana para saludarme de vez en cuando. Otra vez un espacio más para refugiarnos, protegernos. Aquí cambié la estrategia. Este era un espacio, un vacío urbano en Malpica. Y una vez más hicieron el muro entre su espacio y la ciudad. Los elementos naturales, las bombas de semillas, que después se utilizarán en los muros. Y he sido muy rápida. Y bueno, os invito a que enfrento la ciudad con mi cuerpo. Y la ciudad habita en mí igual que yo habito la ciudad. Entonces, ¿qué ciudades estamos creando? Yo os invito a la reflexión. Tenemos después 20 minutos para discutir. Y te paso el relevo. Pues si nos ponéis en cero. Bueno, pues otra vez, Antonio, tienes que comenzar sin imagen. Pero todos nos imaginamos a Jane Jacobs que nos está mirando desde algún lugar. Disculpad el follón y vamos a intentar retomarlo. Seguro que sí. Bueno, como os contaba, Jane Jacobs se había vuelto una figura, un icono tan potente estos últimos años. Que pensábamos que nuestra iniciativa y que compartimos con muchas otras ciudades podía ayudar a que muchos de esos conceptos que ella trabajó en su obra... Tenemos aquí... Mira, genial. Aquí vemos algunas imágenes de Jane Jacobs. Mejor aquí. Bueno. Aquí vemos alguna otra. Vale. Pero me interesaba especialmente esto, ¿no? Eh... Esto... Bueno. Ayer me pareció que podría ser capaz de defender esta idea aquí. Ahora a ver si somos capaces. Entonces, Austin Kleon, que es un artista gráfico, tiene un acuñado, una idea que se llama que everyone can be a Batman, ¿no? Entonces, él decía que se divertía mucho dibujando máscaras de Batman sobre el New York Times y sobre los recortes de Brensa y que eso le ayudaba como a proyectarse, ¿no? Y a imaginar otra... a desear y a imaginar otros deseos posibles, ¿no? A mí me parecía también que ese icono de Jane Jacobs llevado a Sevilla, estas personas que son todos sevillanos y sevillanas, gente que nos ha ayudado y que ha colaborado con nosotros en los paseos, encarnan de repente un trozo de esa Jane Jacobs, ¿no? Esa superheroína que ahora mismo se ha convertido en ese icono de difícil acceso, ¿no? Ellos son los que mastican esos conceptos y nos los devuelven como ideas operativas que realmente podemos usar en nuestro día a día. Entonces, aquí podemos ver como esta gente compartiendo relatos, narrando la ciudad, tirando mucho de muchos de los temas que Jane Jacobs ya acuñó y anunció en su momento en los años 60 y 70. Bueno, como decía, todos conocéis la iniciativa James Webb, sabéis que es una iniciativa internacional, pero realmente donde adquiere su mayor peso es cuando se pliega y se adapta a la idiosincrasia de cada una de las ciudades que la llevan a cabo. Sabéis que participan 200 ciudades en todo el mundo, que se organizan más de mil paseos en la última edición de 2019, que hay un simbolismo muy bonito en el que todas las ciudades que están adscritas a esta iniciativa paseamos el mismo día, con lo cual tienes conciencia de que hay ciudades por todo el mundo que están paseando probablemente por los mismos temas que tú estás tocando en tu ciudad o enunciándote otros nuevos que todavía no habéis vislumbrado en tu localidad. Entonces, bueno, aquí os pongo un poco los números de las últimas seis ediciones, que al final, si los vemos todos de corrido, dan la sensación un poco de ser como un paseo muy largo, de 142 kilómetros, de 150 horas, en el que no paramos de hablar con unos y otros colectivos, al final siempre sobre el mismo tema, sobre Sevilla y sobre la ciudad, e intentar también compartir y poner en común muchas veces preocupaciones que nos afectan a todo y a veces la toma de decisiones de esos temas está un poco secuestrada por el aparato burocrático o por el urbanístico. Os pongo aquí alguna, para ilustraros un poco estos seis años de trabajo. Se han pasado muchos temas, la soberanía, la tecnológica, la alimentaria, el feminismo, se ha paseado también con las autonomías, tanto de los diversos como la infantil, se han tocado temas estructurales de la ciudad, como el puerto. En fin, aquí podéis ver un poco el repaso de estos últimos años, ¿no? Hay una preocupación creciente por el clima también. Ha habido también mucha presencia del feminismo en las últimas dos ediciones. Incluso barrios que están poniéndose a la cabeza de Sevilla en el reverdecimiento y en la preocupación por el clima y en estrategia. ¿Qué aporta o qué caracteriza este James Walk Sevilla, este paseo de James de Sevilla? Y yo me estaba sintiendo muy reflejado, tanto cuando hablabas tú de vuestro archivo, de donde habías ido recogiendo todas esas entrevistas, todas esas declaraciones, pues que hemos entendido que había un tema muy importante que era recoger toda esa energía, toda esa información, esos relatos, esa historia alternativa a la versión oficial muchas veces de la historia de la ciudad, esa identificación de lugares, de lugares que son depositarios, de la memoria, de la identidad de determinados barrios. Entonces, un poco intentar articular una nube de lugares, historias, personas, sobre todo personas, porque al final esos relatos y todos esos lugares están activados por personas que son nuestros interlocutores en esos paseos. Entonces, una de las cosas en las que hemos puesto un poco, hemos cargado más las tintas, ha sido en elaborar una página bastante completa, donde todos esos pasos son recogidos y toda esa historia y esos relatos figuran. Y en elaborar unas cartografías. Unas cartografías que van dibujando una ciudad diferente en cada edición. Aquí podéis ver, yo creo que es la de 2016. Entonces, este mapa tiene una doble cara. Por un lado aparece dibujada la ciudad que se pasea ese año y yo creo que por la cara más interesante, la trasera, aparecen los rostros de las personas que han sacado hacia adelante esos paseos. Y algo más bonito todavía es que esto se hizo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la idea de estos mapas fue distribuirlos por la red de bibliotecas públicas. Era casi prácticamente una guía para poder encontrar interlocutores en tus paseos por la ciudad. O sea, sabes que en este barrio aquí hay una persona muy interesante, haz por cruzártela. Una guía para las propias personas que vivimos en la ciudad, para otros colectivos que quieran intercambiar saberes, para la propia administración, ¿por qué no? Entonces, es algo de lo que estábamos especialmente orgullosos. Y nos pareció que podíamos cerrar el círculo. Decíamos, esto es un evento internacional, que no es franquicia, que en cada ciudad adquiere su máximo esplendor, ¿no? ¿Por qué no estos mapas tan concretos de Sevilla los lanzamos y los mandamos a la gente que conocemos en otras ciudades que organiza James Walk también? Entonces, y además les pedíamos una foto porque nos parecía muy divertida la idea de alguien en Argelia intentando orientarse con un mapa de Sevilla. O en Búnich, o en Cádiz, o en Córdoba. La gente de Córdoba, la verdad, que han sido referentes para nosotros porque empezaron muy fuerte y han tenido una trayectoria muy sólida. Entonces, nos parecía... Claro, porque esta red existe, es real. O sea, nosotros conocemos a bastantes personas que llevan James Walk en otras ciudades. Hablamos periódicamente, intercambiamos ideas de cómo podemos mejorar la experiencia del paseo, o cómo podemos conseguir una mayor participación, que los paseos sean más enriquecedores. Entonces, realmente esta era una forma un poco de establecer un vínculo físico con ellos y cerrar un poco ese círculo, ¿no? Y construir la relación más vivida. Os traer aquí un poco lo último, ¿no? Me apetecía intentar contaros lo último en lo que estamos trabajando. Esto es un plano con los caminos peatonales que propone el PGOU de Sevilla, en un trozo de la ciudad que, bueno, si conocéis medianamente la ciudad, por ahí se vislumbra la Plaza de España, de Aníbal González, el Parque María Luisa. Esto es como la zona sur de la ciudad. Aquí, donde se termina la edificación, pues estaríamos hablando ya de Polígono Sur, el cauce del río Guadaira. Me interesaba mucho coger aquí un trabajo de Isabel Salamaña. No sé si conocéis un trabajo que tiene en Girona, un trabajo precioso, que se llama Ágoras Cotidianas. Y daba en los parques de juegos de Girona. Ella decía que una ciudad realmente rica no es una ciudad, sino que son muchas. Son muchas ciudades, tantas como itinerarios, como recorridos posibles allá dentro de esa ciudad. Y que cuantos más recorridos posibles y más itinerarios, más ricas y más plurales es esa ciudad. Entonces, trabajando un poco con esa idea y un poco también aprovechando todo este trabajo de seis años de pasear con cientos de asociaciones, de colectivos, de recorrer la ciudad de un sitio a otro, si superponemos aquí algunos de los itinerarios y de los recorridos que hemos ido haciendo y lo comparamos con la red de caminos peatonales, de sendas peatonales, que propone el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. No solo los caminos, sino también al final la nube de puntos, no esos lugares que decíamos que eran depositarios de memoria, de identidad. Intentamos hacer pasar esos itinerarios peatonales por ellos. Estamos viendo cómo se multiplica la infinita posibilidad que nos daría trabajar en esta línea. Sin olvidar que son personas al final, o sea, que cada punto de esos es un narrador o una narradora que nos está activando esos barrios, esos espacios. Mirad cómo sería la red propuesta por el PGOU y mirad cómo podría ser incorporando esas variaciones, incorporando a esas sendas peatonales un contenido, una memoria, una historia paralela, alternativa, vivencias de la ciudad. Y poco más puedo contar porque estamos un poco por aquí, pero pensamos que todo ese archivo tiene que seguir un camino parecido a este y es un poco en lo que estamos ahora mismo trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Nos quedan unos poquísimos y brevísimos minutos para alguna pregunta. No sé si queréis alguien participar o cerramos nada. Pues entonces, dejarme que haga una mini breve síntesis porque todos hablasteis de la memoria. Antonio hablaba de recoger los relatos y la alternativa a la historia oficial. Empezando por Aurora, Aurora hablaba de que la arquitectura resulta ya insuficiente para abordar desafíos contemporáneos. Sandra se preguntaba dónde está la gente, la ciudad se tambalea. Laura nos hablaba de generar el propio relato y yo no quiero acabar sin decir… Ah, perdón, ¿alguien tiene una pregunta otra vez? Dejadme que… ¿Vosotros queréis lanzar alguna pregunta al público? Se le ha enfado mucho. Pues dentro de… ¿Hasta qué hora tenemos? Tenemos diez minutos. Pues entonces… ¿Abrimos primero? ¿Le damos un tiempo al público? Claro. ¿Un poco más fuerte? ¿Le damos un tiempo al público que se lo piense o…? Sí. O sea, nada, que a mí me gustaría que preguntasen un poco qué es lo que les ha llamado la atención, cosas así. Tenemos. Diez minutos. Hola. Bueno, enhorabuena a todas las iniciativas. Detecto como una especie de lugar común o espacio común de todas ellas, que es precisamente, a lo mejor ya es un poco un concepto de modé, ¿no? Pero yo creo que todavía siguen dando la matraca con el tema de la Smart City. ¿La? Smart City. El concepto este en el que parece que a la ciudad se accede desde la extracción de datos, el data mining, la tecnología. Y, sin embargo, yo, en las cuatro iniciativas, detecto una especie de vuelta a tomarle el pulso a las ciudades de la realidad física. Bien a través del paseo, bien a través de… bueno, también el paseo, bien a través de la inevitable fisicidad de los niños en el espacio público, o bien el tema de la declaración de los derechos de seres urbanos, que parece que también propicia el encuentro físico como una cuestión casi irrenunciable, ¿no? Creo que no se ha contado, o no sé, a lo mejor porque se da como un poco por hecho, pero sí me gustaría subrayar esta cuestión y que ya preguntara a los cuatro en ese sentido, de esa necesidad de volver a una relación física con respecto a lo material, a la ciudad material. Bueno, no sé. O sea que… bueno, yo, por mi parte, decirte que sí, para mí… O sea, como que muchas veces siento que es absolutamente innovador encontrarte con otra persona en un lugar en la calle y compartir un rato juntos, ¿no? Una charla. O sea, como que últimamente me parece pura innovación eso. O sea que sí, sí, agradezco. Yo estoy de acuerdo… o sea, yo diría incluso algo más, ¿no? Es que son aproximaciones muy viscerales, yo creo, ¿no? Como, al menos hablando desde mi caso particular y como padre de un niño y una niña pequeño, esta búsqueda de interlocutores, de establecer vínculos, complicidades, ir tejiendo una red, a mí me da mucha seguridad, ¿no? O sea, saber que vivo en una ciudad en la que empiezo a conocer cada vez más gente, que también esa gente me puede en un momento dado ayudar o ser un referente en el comportamiento cívico. Es que hay muchas cosas que estamos nosotros replicando ahora de vecinos que hemos aprendido, de polígono norte, de polígono sur. Entonces, que me parece que esa transmisión de saber y esa rueda no… o sea, es básico, ¿no? Es básico, ¿no? Algo que dejarle a… hay que compartir con toda la gente que vive con nosotros. Por eso yo, por lo menos personalmente, lo enfoco desde una visceralidad absoluta. Yo, compartiendo esa aproximación visceral y esa fisicidad, creo que tomarse en serio la cantidad de información y la relevancia de esas redes implica hacerse una reflexión profesional también, al menos en mi caso, que soy arquitecta y hago urbanismo. Es decir, aunque sea muy visceral, no es una cosa de la vida privada, es una cosa de la vida pública y tiene que tener… tiene implicaciones profesionales y tiene que hacernos replantear con qué material trabajamos. No creo que se pueda diseñar una Smart City solo teniendo en cuenta datos, haciendo medias y pensando en personas que tienen como un tamaño estándar. Creo que la cantidad de información experiencial se tiene que poder traducir y tiene que afectar a las formas y a las metodologías que usamos para trabajar en la profesión, la verdad. Yo no sé qué decirte, o sea, la ciudad la hemos abandonado, entonces mi caso es recuperar la ciudad. ¿Cuántos de vosotros de pequeños jugabais en la calle? Yo jugaba en la calle. ¿Cuántos niños juegan ahora? Entonces yo creo que es necesario volver a las calles, las calles las hemos dejado desiertas. Entonces el momento que abandonas la calle, pues la ciudad tiene otros factores, aparecen otras cosas. Acabo de estar en San Paulo este año haciendo el proyecto y claro, no puedo comparar Galicia con San Paulo, pues lo estamos haciendo. Entonces yo creo que es necesario salir a la calle, el cuerpo a cuerpo, la calle es mía y apoderarse y apropiarse de ella, pero ya desde pequeños. El concepto de que es algo mío, la ciudad es mía, no está en una nube. Parece que por aquí tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes, gracias por compartirnos vuestras experiencias. Quería haceros una pregunta. ¿Es la primera vez que os habláis, que os ponéis en diálogo estas cuatro iniciativas? Sí. Sí, yo estaba pensando un poco lo mismo también. Es que de repente al escucharos pensaba que, pues aunque cada uno de los cuatro proyectos tiene como una búsqueda, una especificidad, a la vez estáis en un diálogo muy potente, entonces de repente me planteaba con esta cosa que veníamos hablando desde la mañana, de las herramientas y de reutilizar, porque muchas veces todo el tiempo desde nuestras iniciativas empezamos de nuevo, pero hay mucha gente pensando lo mismo o haciendo cosas similares y me preguntaba si hay una red, además de este encuentro, que conecte, por ejemplo, este tipo de iniciativas de la ciudadanía. Yo creo que no existe, pero nos acabas de dar una idea fantástica. O sea, que a partir de hoy creo que se podría generar esta plataforma de proyectos similares, ¿no?, que llamamos. En realidad aquí en Madrid se hizo el City Kitchen, ¿no?, que se llevaba trabajando varios años sobre un mapa que recoge iniciativas ciudadanos, ¿eh?, los madriles, ¿eh?, los madriles, es verdad, y sí, o sea, como que tiene que ver con eso. Bueno, o sea, a mí también me gustaría decir que como que eso es muy importante, pero que habiendo trabajado con iniciativas, es verdad que pasa mucho que de repente hay iniciativas como que quieren conocer a otras para conocer herramientas, metodologías para acercarse, para compartir, y hay otras que no quieren relacionarse, ¿no?, como que la vida también así, que es muy curiosa, pero sí, los madriles, o sea, que está además en abierto, ¿no? Yo, o sea, me parece muy interesante tu aportación porque es verdad que hay una tensión ahí entre un poco lo que tú decías, de hacer lo que nos apetece, ¿no?, de la necesidad que tiene cada una de hacer lo que necesita para aprender. O sea, en parte el proyecto que yo venía a contar parte de no saber muy bien qué es el espacio público, no saber muy bien qué hacer con él y hacerle preguntas a la ciudad, y yo creo que eso nos pasa a muchas iniciativas. Y lo que haría, además de pensar herramientas o redes, es trabajar desde la cultura libre. O sea, yo, por ejemplo, este proyecto me ha servido para enredarme con otras iniciativas, pero también siempre el trabajo es intentar volcar la información en abierto para, independientemente de que yo esté alineada o no con otra persona que puede servirle el trabajo, le pueda servir el trabajo. Y creo que eso también en Madrid se ha potenciado mucho en los últimos años. ¿Preguntas, participantes? Benito, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Preguntas? Voy a mostrar aquí en las pantallas también para que podáis ver que es un mapa de fácil navegación, es una herramienta de investigación, de colaboración, de mapeo. Además, está linkado con presentaciones que se han hecho aquí en Cultura y Ciudadanía también. Por lo tanto, podemos conocer las experiencias de primera mano, de mano de sus propios responsables. Y tiene diferentes filtros, con lo cual podemos seleccionar, filtrar proyectos en función de la necesidad o la expectativa que cada uno tenga. Pues muy bien, si no hay más, entonces… Sí, hay una más. Muchísimas gracias por los proyectos que habéis compartido. Y a propósito de habitar la ciudad, a mí me parece que el paseo o los recorridos es como una forma de habitar la ciudad desde los cuerpos concretos y diferentes. Poner en el centro la presencia de la vida y las emociones, eso es una aportación que surge en las experiencias de los recorridos a través de la vida de las mujeres que los habitaron. Y me parece que es una forma de habitar las ciudades desde ahí muy interesante. Y también es, a propósito de estos recorridos, es una forma de hacerse justicia, es un estar a la altura de una deuda ancestral con las mujeres por ese ninguneo de ellas en todos los ámbitos. Tomar conciencia, por ejemplo, de los espacios que ocupamos, a mí me llama la atención. ¿Sabéis dónde estamos? Estamos en la casa del lector. Y a mí es una casa que a estas alturas me llama la atención el nombre de que estamos en la casa del lector. No sé ahora mismo cuántos lectores y lectoras hay, pero es a propósito de esas ciudades, de esos espacios, de ese estar entera donde estás. Me parece que los paseos y los recorridos que hacéis son unas experiencias muy buenas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya está, cerramos aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.